Cumbres borrascosas es una novela gótica escrita por Emily Bronté y publicada en 1847, el mismo año en que su hermana Charlotte publicó Jane Eyre. Criada relativamente aislada, Emily publicó la novela, su primera y única, bajo el nombre de Ellis Bell, un seudónimo que sus hermanas ayudaron a acuñar, junto con los propios, cuando coescribieron un libro de poesía en 1846. Como murió poco después de la publicación de Cumbres borrascosas, Emily nunca llegó a leer la introducción de la novela, escrita por su hermana Charlotte, en la que ella la identificaba como autora y la defendía de las críticas. Su mente habría crecido por sí misma como un árbol fuerte. Ambientada en los páramos cercanos a Yorkshire, Cumbres borrascosas cuenta la historia de dos familias vecinas que se ven trágicamente enredadas a raíz de un tenso romance entre Catalina Earnshaw y Heathcliff. La novela comienza con su narrador, el señor Lockwood, el nuevo inquilino de una elegante finca llamada Granja de los Tordos, haciendo una visita a la casona vecina Cumbres borrascosas, que es propiedad de un hombre osco llamado Heathcliff. Varado por la nieve, Lockwood pasa la noche en Cumbres borrascosas, leyendo el diario de Catalina Earnshaw, la antigua habitante de su dormitorio. Mientras lee, Lockwood recibe la visita del fantasma de Catalina, que le pide que la deje entrar por la ventana. Al regresar a su casa, Lockwood cae enfermo y le pide a su ama de llaves, Elena Dean, quien solía trabajar en Cumbres borrascosas, que le cuente lo que sabe del lugar. La historia de Elena comienza con el propietario original de Cumbres borrascosas, un terrateniente llamado Earnshaw, que regresa de un viaje a Liverpool con un niño huérfano, de piel oscura, que encontró vagando por las calles. Earnshaw llama al niño Heathcliff, en honor a su difunto hijo, y lo cría como si fuera suyo, inspirando la envidia de su hijo biológico, Hindley, que golpea a Heathcliff cada vez que puede. Por el contrario, la hija de Earnshaw, Catalina, inmediatamente se hace amiga de Heathcliff, y ambos se vuelven muy cercanos con el correr de los años. Finalmente, Earnshaw y su esposa fallecen. Hindley regresa de la universidad para hacerse cargo de Cumbres borrascosas, trayendo a su nueva esposa, Francisca. Con su padre muerto, Hindley relega a Heathcliff, de 12 años, al nivel de sirviente. Pero Catalina, de 11 años, continúa su amistad con Heathcliff, y vaga con él por los páramos, a pesar del castigo que ambos saben que les espera al volver a casa. Un día, Catalina y Heathcliff son sorprendidos espiando a la civilizada familia Linton, que vive en la granja de los tordos. Mientras que los Linton echan a Heathcliff, invitan a Catalina a quedarse durante cinco semanas, vistiéndola y enseñándole a comportarse como una señorita. Durante este tiempo, Catalina también se enamora de Eduardo, el hijo de los Linton. Cuando Catalina regresa finalmente a Cumbres borrascosas como una joven cambiada, Heathcliff teme que ella pierda el interés por él. Francisca da a luz a un hijo, Haretton, y muere de tuberculosis poco después. Hintley se entrega a la desesperación y al alcoholismo, descuidando el mantenimiento de cumbres borrascosas. Después de aceptar una propuesta de matrimonio de Eduardo, Catalina admite ante Elena que, a pesar del intenso afecto que siente por Heathcliff, no puede casarse con él debido a su condición social inferior. Al oír esto, Heathcliff se angustia enormemente y huye. Catalina lo busca durante toda la noche en medio de una fuerte tormenta, pero sin éxito. A sus 18 años, Catalina se casa con Eduardo y se instala en la granja de los Tordos. Para alivio de Catalina, Heathcliff regresa a Cumbres borrascosas tres años después, habiendo adquirido misteriosamente modales de caballero, educación y dinero, mientras estaba fuera. Mientras pasa tiempo con Catalina en la granja, Heathcliff se permite disfrutar del afecto de la hermana de Eduardo, Isabel, en un intento de venganza contra su hermano. Con el tiempo, el clima tenso entre Heathcliff y Eduardo culmina con la expulsión de Heathcliff de la granja, a lo que Catalina responde encerrándose en su habitación. Finalmente, Eduardo es incapaz de impedir que Heathcliff e Isabel estén juntos, y ellos se fugan. Encerrada en su habitación, Catalina rechaza la comida y cae enferma, a pesar de estar embarazada de un bebé de Eduardo. Mientras tanto, Heathcliff e Isabel regresan a Cumbres borrascosas, desdichados y lamentando su fuga. Un día, mientras Eduardo está en la iglesia, Heathcliff llega a la granja, donde él y Catalina tienen un apasionado reencuentro, perdonándose mutuamente por sus traiciones. Para evitar a Eduardo, Heathcliff se va, pero queda desolado al enterarse más tarde de que Catalina ha muerto esa misma noche tras dar a luz a una niña, Kathy. Atormentado por el dolor, Heathcliff invoca al fantasma de Catalina para que lo persiga el resto de sus días. Hindley muere poco después que su hermana, convirtiendo a Heathcliff en el jefe de Cumbres borrascosas. Dolida por la crueldad de Heathcliff, Isabel huye a Londres, donde da a luz a su hijo, Linton. Entretanto, Eduardo cría a Kathy enteramente en los confines de la granja, privándola de todo contacto con Cumbres borrascosas, hasta que un día ella tropieza con la casona mientras explora los páramos. Horrorizada al darse cuenta de que está emparentada con su inculto primo, Haretton, Kathy huye. Elena le advierte que no regrese nunca. Cuando Linton tiene 12 años, su madre, Isabel, muere, dejando que Eduardo y Heathcliff compitan por el lugar en el que se criará el niño. Al final, Heathcliff gana y se lleva a Linton a Cumbres borrascosas, donde éste crece aislado de Eduardo y Kathy. Pero en su decimosexto cumpleaños, Kathy se pierde en la propiedad de Heathcliff y éste le invita a ella y a Elena a pasar tiempo con Linton. Mientras que Eduardo le prohíbe a Kathy volver a Cumbres borrascosas, Heathcliff comienza a fomentar un romance entre ella y Linton. En efecto, Kathy y Linton comienzan a escribirse cartas de amor, aunque Elena termina poniendo fin a su correspondencia. Eduardo cae enfermo y Kathy lo desafía regresando a Cumbres borrascosas para continuar su relación con Linton, quien pronto enferma también. Sin embargo, muy pronto Kathy se da cuenta de que Linton solo la busca instado por su padre. ya que Heathcliff espera heredar la granja cuando Eduardo muera. Finalmente, Heathcliff fuerza a Kathy a permanecer en Cumbres borrascosas hasta que se case con Linton. Aceptando finalmente, ella escapa de Cumbres borrascosas justo a tiempo para ver a su padre antes de que muera. Tras el funeral de Eduardo, Heathcliff obliga a Kathy a vivir en Cumbres borrascosas como una sirvienta encargada de cuidar a Linton, quien finalmente muere. Aunque detesta al incivilizado Haretton que a estas alturas está enamorado de ella, se siente tan sola que empieza a enseñarle a leer y llega poco a poco a corresponder sus sentimientos. Mientras tanto, Heathcliff, cada vez más enloquecido, le revela a Elena que sigue atormentado por el fantasma de Catalina, luego de haber desenterrado su tumba en un intento desquiciado por contemplar su cadáver. Con Kathy en Cumbres borrascosas, Heathcliff le alquila la granja a Lockwood, lo que nos lleva al presente de la historia de Elena. Cansado de los lúgubres páramos, Lockwood se muda, pero se encuentra con Elena mientras está de paso por la zona ocho meses después. Elena le explica a Lockwood que Heathcliff se obsesionó tanto con el fantasma de Catalina que dejó de comer y dormir. Un día Elena lo encontró muerto con una extraña sonrisa en su rostro. Heathcliff es enterrado con Catalina mientras Hareton y Kathy hacen planes para casarse y mudarse a la granja de los tordos. de los tordos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!